El jugador rosa es atacante y el jugador amarillo es defensor. Van a empezar realizándose pases entre ellos y antes de realizar cinco pases, el defensor decidirá moverse hacia el cono que tiene a la derecha o hacia el cono que tiene a la izquierda. Ahora el defensor, por ejemplo, después de pasar el balón, se va a mover hacia uno de los dos conos. Si se mueve hacia ese lado, el atacante deberá dirigirse hacia esta portería. Si se moviera hacia el cono contrario, hacia la dirección contraria, el atacante se debería mover hacia la portería opuesta. Cuando esto sucede, si el defensor se vuelve a mover y cambia de posición, el atacante tiene que realizar un giro e ir hacia la portería contraria. Y el defensor podrá cambiar de posición como máximo tres veces. ¿Ok? Entonces, puedes hacerla. Y el Si Es Si Gracias por ver el video.